¿Qué es el laboratorio de hemodinámica? Aquí en el laboratorio de hemodinámica lo que solemos hacer son los cateterismos para desostruir arterias del corazón, que le llamamos cronografía. Cuando las arterias están sucias, las limpiamos por dentro y ponemos unos stents, que llamamos muelles, para desostruirlas. Otras de las cosas que también hacemos en la época actual es tapar agujeros y defectos del corazón, algunas cosas de nacimiento y otras propias de la edad y de los trienios, como la estenosis aórtica, esa válvula que no abre bien, la desostruimos poniendo una válvula nueva a través de cateter, que se llama TAVI, o hacemos defectos de pacientes que están con coágulos y trombos, pues estabicamos esa parte del corazón para que no lo formen y así quitamos complicaciones y hemorragias y la verdad que da buenos resultados. Es una especialidad que ha mejorado mucho y se ha desarrollado mucho con el paso de los años.